bienvenidos a un nuevo vídeo de el look y todo número 2 y antes de continuar con este vídeo quiero decir que estoy enviando en mi canal vídeos así con música y eso que me encantaron esos vídeos así que yo he visto y ahora decidí hacer unos vídeos así espérenme un ratico bueno aquí estamos de nuevo así que vamos a continuar a jugar unas partiditas una historia con la elemental que de agua con yo le tengo a nivel 10 que no pude hacer un vídeo sobre llegar a nivel 10 para mejorarla ahí lo dejamos porque ya no quiero gastar más que vamos ahí voy a coger esto aquí vamos a recoger esto así que vamos a empezar el mundo historia así que esos vídeos ya estoy enviando tres en mi canal a mí me faltaron unas cositas de agregarle en la primera como que me salió un poco mal pero ahí ya lo voy mejorando estoy haciendo sobre las películas de la primera de la la maldad del más allá después la el regreso de las elementales la siguiente es hora del babosa fue la siguiente viaje a las cavernas del este la otra como que es la amenaza del emperador y la última que es tad black y es la última de las películas de bajo terra así que vamos a empezar con a ver qué nos saldrá aquí villano hablando de tad black creo que entiendo empiezo a ver cómo pudiste derrotar al patético de mi padre tu padre espera estás diciendo que eres el hijo del autor black pero donde quedaron mis modales me llamo tadeus black pero me dicen tad soy el futuro de black industrias y yo lograré lo que mi padre jamás pudo y empezaré por derrotarte en la última película así decía que él ya estaba fabricando malvadas y ahora sí que él era el hijo del autor black y así cuanta cosa que vamos a estica de la mental todo está conmigo aquí uy nos dieron con esa contrabajista que sí ay no 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 está difícil era no 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 dejaré que me detengas estoy tan cerca tad espera siempre él no reflexiona cuando estoy viendo videos así de bajo terra ya no me voy a llamar x x splash game sino x splash así solamente así como lo oyeron así que también cuando termine los videos con esa música que me gusta de así ahora sí voy a empezar con los episodios primero cuando ya el papá y hasta llegar hasta la última película videos sin música así todo lo que vivieron Eli y sus amigos y con este este lungo va a ser derrotado uy me quitó bastante vida de energía que hice quitó bastante quitó bastante y tienes uno doble de de enredadera uy no dio la sistema eso dale 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 vamos a por esto y la elemental de agua uy espero que no nos ve eso ya lo cogamos eso ya lo cogamos eso ya como que lo debatamos ya lo debatamos y esta la última esta la última y uy ganamos ganamos esto ganamos 38 de moneditas aumentó mucho y vamos por lo último de de modo historia ya ya los últimos capitulitos de modo historia y que vamos a ir a la próxima partida de de este video así que vamos 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 tres me faltan dos para reclamar el cofre el cofre el cofrecito el cofrecito el cofrecito de hoy como que es el cofre de yo no no recuerdo como se ve oye jajaja que había no lo alcancé a ver no lo alcancé a ver siempre siempre lanzan desde un nivel vamos a empezar con esto o esto siempre salen derrotados siempre salen derrotados siempre salen derrotados qué no del hoy 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, qué es lo que se me da más, mira! ¡Uy, espero que no me hizo esa, ¿cómo está? ¡Ay, sí! Solo otra vez. Eso, eso, ya ganamos. ¡Uy, ya no pudo esa carnero malvada arieta oscuro! Cierto, hay que, como que voy a pensar de, de, de ponerle nombre a las babosas. Como estas va a llamar Dog, la otra, ¿cómo es que es? Como el nombre de Bajoterra, ¿cómo es que era? ¡Ay, ay, ay, ay! Enredadera, como que es araña, es el nombre. Y erizo, ¿cómo es que la, cómo es que es? Eh, novato no era la lanzabombas. ¿Cómo es que se llama? ¿Mugre? Algo así. Que le puso hila a sus babosas. Así que aquí también vamos, como, a ponerle nombre. ¡Uy, aquí ya es pan comido! Pan comido. Pan comido. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Me dio harto. ¡Ay, Dios! No me agrada eso. No me agrada eso. ¿En casa? Esa hielo malvada Vamos, vamos Esa es la senadora No, 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 vamos a reiniciar ¿Era que sí? Sí, vamos a reiniciar Que aquí como que Estaba dificilísimo Estaba muy difícil esa Que lanzando muchas y que me dio Esa, o sea, como es que es Apestosa malvada o algo así Flatulink Vamos por esto Vamos a lanzar esto A esto A lanzar un poquito Por esto Ay, no, 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 no Ahí es eso Vamos, vamos, vamos Vamos con fichas, fichas Vamos Denme fichitas Creo que aquí ganamos Sí, aquí ya ganamos Aquí sí tenía que ganar Cuanto va En nueve En nueve minutitos Me agrada la elemental de agua Por su diseño y pareciera Ni más ni menos la de la película Más o menos porque ahí Yo también quisiera conseguirme La elemental de energía No malvada Sino de normalcito También la de tierra O eléctrica O la de mago Vamos a reclamar este cofre Ay, ¿cuánto? Y 234 aumentó Harto 14 de gemas A pompa A ariete Eso sí Come verde Amarrajo Eso ¿Cuántos niveles nos faltan? Uy, faltan hartos Faltan bien hartos Uy, uy, uy A ver, a ver Vamos con este Decretivo llano Algo así No lo entendí Su lenguaje No lo entendí Mucho Vamos a levantar El clico Y eso Doble Por poco y no Vamos a levantar Ay, no Lancé poco tiempo Y no Lancé tardes A enredadera A araño No, qué pesar Eso sí es qué pesarcito Y te damos En el tutorial No, no, no No, no Porque estas Bichas No me salen bien No me salen bien Las bichas No me salen bien Las bichas No me salen bien las bichas Eso sí No me gusta Sí, sí me gusta Ay, no, no Ay, no Dios No, Dios No, Dios Qué pesa No me salen bien las bichas Aquí ya ganamos Aquí ya ganamos y esto ya es lo último 40 de monedas aquí le voy a poner arsenal y agua agua enérgica o agua sanador o algo así y algo así del arsenal de algo así ahí no tengo idea un cofre de oro en la primera vez aquí 10 gemas de la araña llamarada y esa babosa está como en la maestra invencible del un capítulo debajo ter o episodio porque si me gusta pink ya casi tengo todas las cuáles que me falta de las babositas a ver cuál me falta cuál me faltará como hoy ya tengo cortocircuito cuáles quiero más a ver vamos a ver vamos a mejorar a nivel 10 vamos a reclamar lo que piense eso esto ya lo completé esto me falta entonces esto es todo por hoy amigos espero que se suscriban espero que se suscriban si les gustó el vídeo por favor darme un like y activen la campanita para que reciban todos todos mis vídeos así que ahí ya los voy a dejar y nos veremos en un próximo vídeo chao chao